ASTROMAMÁ Hablamos ahora de la presentación de ASTROMAMÁ Astrología Psicológica Aplicada a la Maternidad Un nuevo tema para compartir en relación a la maternidad O la educación de los niños Quien lleva adelante esta presentación es Patricia Urich Que está con nosotros, ¿cómo andás? Muy bien, un gusto estar aquí de nuevo Pero con un tema nuevo Sí, bueno, siempre con temas interesantes Esta vez, bueno, tenés hablábamos de Mujeres con Valor Sí, que es el grupo que también trabajo con mujeres En el empoderamiento, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que hago en relación a la maternidad O al acompañamiento de madres y educadoras En la conexión y la comunicación con los niños ¿Y por dónde surge la necesidad de poder ahora ahondar en este tema? Bueno, yo hace mucho tiempo que acompaño a las mamás En esto de crear los vínculos sanos Basándome en todas las herramientas de coaching y programación neurolingüística Que nos dice cómo crear esa comunicación de acuerdo a lo que el niño puede comprender, ¿no? Y lo nuevo que he incorporado es la astrología psicológica Que permite trabajar dentro de las terapias Esa afectación que tenemos en nuestra carta natal Pero que no tiene que ver con eso, esa astrología, ¿no? Que leíamos de revista Donde a ver la predicción del día, ¿no? Esto es algo muy serio Donde ese mapa natal Nos dice mucho de nuestras fortalezas y debilidades Sí, eso, digamos, al menos Los perfiles muchas veces de personas Quedan bien delimitados Exacto, y yo trabajo muchísimo Muchos aspectos, ¿no? Una persona que no se puede poner en acción Que tiene conflictos en la comunicación En las relaciones La carta natal dice muchísimo Y en este caso, Astro Mamá Lo hago exclusivamente para madres Que trabajen su propia carta natal Y la de sus hijos Porque es muy importante conocer La luna en nuestra carta natal, ¿no? Vos nacés tal fecha, ese es tu sol La hora te da el ascendente Pero la luna habitualmente No la miramos en la carta Y lo que justamente la luna nos manifiesta Es el refugio emocional que tenemos Cuando estamos en crisis Y en ese momento Vamos como a una edad infantil Y no respondemos ¿Te ha pasado que alguna vez Estás en un espacio y decís No puede ser que una persona de 50 años Me conteste esto? Bueno, en ese momento Esa persona en crisis Tiene una reacción lunar, ¿no? Es como que tiene una regresión A una etapa infantil Bueno, ¿por qué Astro Mamá? Porque justamente el niño es pura luna En los primeros años de vida Recién el sol, que sería el día de nacimiento Surge cuando empezamos a construir nuestro yo Pero el niño no tiene ese yo conformado Entonces, en esa etapa primaria Necesita absolutamente refugio emocional de mamá Cuando las madres empiezan a conocer Lo que este hijo necesita A diferencia del otro Porque tiene una luna en Acuario Y el otro tiene una luna en Leo Son energías diferentes Las demandas van a ser diferentes Y van a permitirle a esa mamá Saber cómo responder a esas necesidades En relación a lo que cada hijo necesita Es fundamental en la versión Porque vamos a hacerlo en Paraná Presencial Y un grupo online Que es lo que trabajo también, ¿no? Sí, se te preguntaba antes de iniciar la entrevista Y me decías que estás trabajando mucho De manera online Sí, te permite La sala de conferencia hoy Te permite grabar la imagen El video Si la persona no puede asistir O si ese día se quedó sin conexión, ¿no? Y después le envío la grabación Permite reunir a muchas personas De distintos lugares en el momento No tenés que tener un salón Te evitas el viaje Muy cómodo para ambas partes Para la instructora como para el alumno Bueno, entonces La dinámica Que va a ser presencial aquí en Paraná Va a ser para comenzar El sábado 13 de abril A las 15 horas Y donde vamos a estar trabajando Las mamás todas Esta carta de ella Con la de sus hijos, ¿no? Y junto con otras mamás Y aprendiendo todas juntas Y online Va a ser una parte de Teoría en la sala Y después van a tener Sesiones individuales conmigo Para que no quede grabado Lo que hablamos, ¿no? De lo íntimo Exacto Entonces van a tener Sesiones individuales Entonces cuando la mamá Conoce su propio Refugio emocional, ¿no? Yo por ejemplo Tengo la luna en Sagitario Bueno, eso me hace Tener ciertas debilidades Que yo fui transformando Para transformarlas Luego en talentos, ¿no? Pero cuando no conocemos esto Nos quedamos ahí en crisis Y trabajar la luna En nuestra carta natal Nos permite trascender Crecer, madurar Chistosamente le digo A mis consultantes Es como que salimos Con un chupete en la boca A la calle ¿Vos salías a la calle Con un chupete? No, me vas a decir Bueno, cuando nosotros Estamos atravesados Por una crisis Y respondemos de una manera Como me escapo No respondo Me aíslo Son respuestas infantiles Que en la niñez Estaban como permitidas Pero la adultez Yo me siento en crisis Y voy a ese lugar Conocer eso Le permite al adulto Crecer Madurar Salir de su patrón Repetitivo Porque todo lo luna Es inconsciente No lo vemos Y la mamá Cuando conoce Cuál es la luna De su hijo Va a poder estar más presente En las necesidades Que ese niño tiene Comienza el 13 de abril 13 de abril Para Paraná En vivo Sí 13 de abril Y algunas que a lo mejor No les convenza Bueno, el presencial Porque es sábado de tarde Bueno, tienen la opción Del online Que puede participar Cualquiera De cualquier ciudad Y como no estás obligado A asistir Yo al otro día Le mando la grabación Sí, tenemos que estar en vivo El día de la sesión individual Puede ser un primer acercamiento También También Exactamente Son seis clases Durante tres meses Como lo básico Para entrar en conexión Con esta mirada Aquellas personas interesadas Pueden hacer O hacer sus consultas Digamos A través de Un mail Sí Patricia Tucoach Arroba Gmail Punto com Y si no También pueden Al 154 150 597 Contactar Por WhatsApp Y bueno Cortito te preguntaba También el lunes Que vuelven con mujeres Con Volves El año Comienza con mujeres Con valor Este lunes 8 de abril A las 14 horas Si a alguna Le interesa ser parte De este grupo terapéutico También puede comunicarse A Casa Yoga Si conocen En las redes Encontrar Su Instagram O si no Pueden llamar también Al 154 150 597 O envían un mail A patriciatucoach Arroba Gmail Punto com Bueno Muy interesante La propuesta Y ahora resta Que ustedes Se informen O consulten un poco más Para ser parte De lo que se viene En la mano de Patricia Urich Muchísimas gracias por venir Bueno Muchas gracias Hacemos una nueva pausa Tenemos más temas Ya volvemos